Nos vamos a la etapa siguiente, nuevamente con dos tramos para el Codazur y para cerrar justamente lo que correspondía a la segunda válida. El sábado, la truque del campeonato mundial de rally Codazur y Argentino se trasladaban al Valle de Calamuchita, también con dos pruebas especiales, las dos primeras pasadas correspondían para Codazur y era Domínguez quien tenía que cerrar el muy buen trabajo que venía haciendo y mantener el liderato y bien que lo hizo, ganando los dos tramos para asegurar. Ganando uno de los tramos para asegurar, yo estaba en ese vado a propósito. Esa imagen ahí, muy linda esa parte, fresca mañana con amenaza de lluvia que luego se concretó el lucho para la segunda pasada. Lo dijo Paco Diego Domínguez con el scratch en el tramo el primero de la mañana del sábado, el sábado segundo quedaba a 6 segundos punto 4 y Miki tercero. En ese tramo número 6. He tenido problemas con una goma en el segundo tramo, pero perdía poco. Ahora que me acuerdo, este sábado, que de esta manera iban concretando los paraguayos 1, 2, 3 en Codazur. En una gestión espectacular, se complicaban los argentinos, incluso con una exclusión, que no sé cómo terminó Miguel Baldoni, que recibió asistencia externa, había ofrecido su cámara, finalmente no trajo la cámara, era toda una historia que se generó. Ahí lo vemos a Miki Saldívar, que quedaría tercero en el tramo que cerraba esta fecha del Codazur. Saba ganaría el segundo tramo del día sábado, quedaría Domínguez segundo, tercero Saldívar. Y Peredo cuarto, Paco, ahí lo vemos. Cuarto Peredo de una gestión impecable, ganando la clase, de esta manera encramándose a la punta del Codazur. Vamos a ver qué hace Agu, ojalá que Agu vaya a Erechimna a recuperar los puntos. Peredo era segundo en Itapúa y primero en la Argentina, pero Agu también marcaba puntos importantes para la categoría. Ahí lo vemos a Raúl y Martínez, que al final y a la postre fue el ganador de la fecha por el rally argentino, Paco. Hay que decirlo, después de la exclusión del coyote puntano Miguel Baldoni. Sí, una pena lo que pasó con Baldoni, pero recibió asistencia externa y eso le quitó también la posibilidad de sumar tanto por el argentino como por Codazur. Y este es el auto de Marcos Ligato, que también había tenido algunos parciales interesantes, pero problemas de confiabilidad lo fueron complicando. Cuando empezamos a ver las imágenes de otro, León Guaraní, hablamos del piloto Agu Star. Impresionante, Lucho. Me sorprendió la cantidad de paraguayos presentes en las sierras cordobesas. Realmente el amor que tiene el público paraguayo por los autos de rally es sorprendente. Algunos argentinos me preguntaban cómo puede ser que haya tanto paraguayo y le quiera en Paraguay el rally del segundo deporte después del fútbol. A esa altura ya estaba tercero en la clasificación de la RC2N, la clase 3 o la XN4 como conocemos. Mientras Kikuchi venía con todo, venía segundo por detrás de Gabriel Gavarca para cerrar esta fecha sudamericana, Paco. Finalmente quedó Domínguez, Saba, Saldívar, Peredo, Martínez. Los cinco primeros clasificados, Ligato, Bestar y Kikuchi. Fueron los clasificados finalmente con la exclusión de Abarca. Kikuchi se llevó la clase. Nos vamos ahora con imágenes de la premiación de esta fecha del sudamericano que completó la segunda válida del año 2014, la temporada. Ahí están los paraguayos con la bandera paraguaya. Miki Saldívar, tercero, junto a su navegante, Fernando Tato Mendonca. Sí, gran trabajo los paraguayos realmente en Coda Sur, 1, 2, 3, demostrando que tenemos el mejor plantel de pilotos y el mejor parque de Sudamérica. Con grandes autos, Cazaba inaugurando un navegante, Diego Cañotti, en la butaca derecha. Salieron ganadores absolutos, en segundos absolutos, estos pilotos que son tricampeones sudamericanos, sobre todo Saba, Cañotti estrenado. Hoy este domínguez, el ganador, junto a Edgardo Valindo, con la bandera paraguaya, gran gestión de los paraguayos. Coda Sur se tiñó de los colores de Paraguay. Asimismo, gran trabajo realmente, gran faena de los pilotos paraguayos y eso indudablemente ratifica una vez más, Paco, que tenemos mucho material. Ahí vemos a Gusto Vestar, que tiene un futuro enorme, ¿no? A nivel internacional. Sí, un chico joven, con muchas posibilidades, que está dando un gran salto, haciendo mucha experiencia, tiene previsto presencia en Europa. Mientras tanto, acá sumando puntos importantes en Coda Sur, para seguir peleándole al piloto Happy Peredo. Hoy por hoy están cortados solos, en la punta también aparecen a unos uruguayos sumando, pero de las dos primeras fechas, tanto Vestar como Peredo son quienes están más fuertes. Fíjate vos cómo pasaban la noche, esperaban la carrera en la niebla. Esto es un resumen de la WRC2. Estos son los autos, recordemos que el equipo Emsport tiene dos R5 oficiales. Aquí está Otanak, con estas imágenes desde el auto. Viene muy al límite, Otanak. Impresionante. Así como meten los tiempos impresionantes, se pega tremendo bombazo. Ahí está la piña. Piloto oficial de D-Mac. Piloto oficial del Emsport. Los únicos R5. Sí quedó el auto, ¿no? Sí. Los únicos pilotos que pudieron pelearle a los RRC fueron los dos pilotos oficiales Ford. Este es el auto de Protasov, que era puntero del campeonato hasta esta fecha. Mirá esto. Una cámara aficionada. Impresionante. Tremendo vuelco también. Y así venía calando Diego Domínguez en las posiciones también, ¿verdad? Buen trabajo de Diego. Era el mejor R5. En algún momento fue mejor piloto D-Mac también. Nacer Alatilla. Este es Bertelli. El piloto italiano. Lorenzo Bertelli. Los pilotos europeos, la mayoría van con RRC, al igual que Fuch, que tenía. Estas ya son imágenes del tercer día, Lucho. Ahí está. Hablamos del valle detrás de la sierra. Y este es Diego Domínguez, que en el barro venía peleando con un Fuch, que venía realmente muy fuerte, impulsando de atrás. En el barro y la niebla. Con el ritmo del campeonato mundial y el argentino. Fuch está corriendo el mundial y el argentino. Bueno, y con un RRC que se lo veía mejor. Ahí está Fuch. Muy rápido de atrás, descontándole a Diego. Peleando por ese segundo lugar en la World Rally Car 2. Gran trabajo realmente Diego Domínguez en la World Rally Car 2. Una pena lo de Mickey Saldívar, que pinchó el radiador en el último tramo, antes del último tramo del sábado. Se reenganchó, igual logró puntuar. Y lo de Sába ha sido mucho más triste, porque rompió una parrilla en el último tramo. Este es Nasser Alatiyá, que tuvo una carrera impecable. Hizo la diferencia el primer día y luego se dedicó a manejar las diferencias. Dos presencias en la World Rally Car 2, dos triunfos consecutivos. Mientras prepara su experiencia Dakar, un piloto que se siente cordobés, incluso está aprendiendo español. Interactúa mucho con el público, muy querido por la gente del costado. Indudablemente una gran imagen esta, la que captamos con las cámaras en su arribo y al final ganando la World Rally Car 2. Ahí están los tiempos, la clasificación final, Nicolás II, tercero, nuestro compatriota Diego Domínguez. Gran trabajo de Diego, podio de la World Rally Car 2, espectacular con su R5. Un orgullo para todos los paraguayos haber terminado en una muy buena posición. Contentísimo, el rally dificilísimo estuvo, complicado, nuestras aspiraciones eran al sudamericano, pudimos lograr eso apenas ayer y hoy redondear con un podio en la WRC2 es realmente más de lo que podría expresar en palabras. Es una alegría infinita. El equipo se portó de una maravilla, el auto también, Edgardo Dalindo con la hoja impecable, el ingeniero López asistiendo siempre remotamente muy bien, así que estamos muy, muy felices. Aquí vemos justamente la premiación de la World Rally Car 2, Paco. En lo alto, Diego Domínguez como tercero en la clasificación. Qué orgullo para Paraguay tener un piloto como Diego Domínguez que sin estar en el training del mundial ni estar acompañando al circo del mundial fue a Córdoba, dejó su auto con el combustible, a la nafta, trabajaron en la semana y logró un resultado brillante, un tercer lugar, un podio, un podio que tuvo dos sudamericanos porque estuvo también Nicolás Fuch y un piloto Catarí que fue el ganador, Domínguez, que está empezando a sacarle frutos a este R5 que le dio ya dos triunfos consecutivos en Codazur, un tercer puesto en el mundial, qué más puede pedir Diego en una temporada que le está yendo realmente muy bien. Por ahí se entusiasma y en esta empresa que está metido el piloto Augusto Bestar, debería correr una fecha más mundial, al igual que Saga, por ahí se va también él. Felicidades a todos los pilotos paraguayos, gran competencia en el Rally de la Argentina. Coche a la Vista es presentado por Personal, cada persona es un mundo, con los auspicios de Móvil Super, Larga Vida para tu Motor y Garcher, representa en Paraguay, Fábrica Paraguay de Sierras S.A.